Bienvenidos a su noticiero BMS en i.com Yo soy Beto, pero Beto a saber Y este es un podcast donde se la damos enterita, toda y sin pelos en la lengua ¡Comenzamos! Sálvese el que pueda O mejor dicho, ¿Cuántos pueden salvarse de las relaciones con el crimen organizado? Donde a diario aparecen espectaculares fotografías de políticos con capos Aquí una probadita con nuestra sensual, escultural, divina, culta y bien informada Periodista, miráselas bien Gracias Beto a saber Bien dicho, sálvese quien pueda Y pocos se salvarán porque el alcalde de Iguala El igualado José Luis Abarca, ya ni la chinga Huyó con todo y esposa Después de ordenar, según dicen, la desaparición de 43 estudiantes La muerte de 6 y un madral de heridos El gobernador Aguirre lo solapa y protege como en su momento El gobernador interino de Michoacán, Jesús Reina, hizo con la tuta Así es Beto a saber Tumbas, tumbas y más tumbas Suman ya 30 en Iguala Con cerca de 300 cuerpos encontrados Surgió el México bárbaro y los bárbaros de México Qué triste situación Pero bueno, ahora nos vamos hasta el puerto de Manzanillo Donde el gerente comercial de la administración portuaria integral API, Alejandro Meyllón Galindo Renuncia a su cargo por motivos personales Pues usted sabe que esos motivos son muy fuertes Y la nota completa con mirárselas bien Desde las playas soleadas de Manzanillo Gracias Beto a saber El calor se encuentra en su máxima expresión en este bello rincón del Pacífico Mexicano Y les informo que sin pena ni gloria Y al parecer pasó de noche El tiempo que duró como gerente comercial Alejandro Meyllón Y lo más destacado de su labor Fue según los comentarios callejeros El apoyo incondicional de Naborochoa Con quien mantiene una estrecha amistad y compromiso político Así el API continúa la limpia de quienes pretendían hacer de la administración portuaria La puerta de libre comercio de minerales Dejando pasar todo por la caseta de pago personal Pero no legal Así que el API limpia y limpia y saca y saca Gracias por la información, mirárselas Los juniors se encuentran como comisionados en labores sindicales Sin la necesidad de cubrir una jornada laboral Para ganarse el sueldo y acumular antigüedad Como nosotros los mortales Tal como lo escuchan El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Manuel Vallejo Barragán Así como dos de sus secretarios gremiales Mantienen en nómina y como comisionados A siete de sus hijos Lo que hace que estos juniors de líderes sindicales Del IMSS Cobren más de un millón de pesos al año Mientras uno tiene un salario mínimo de 63.77 pesos por día Estos nenes de la casa Ganan sin hacer nada Alrededor de 16.000 pesos al mes Pues así es la vida de los que corren la fortuna De ser hijos de papi Lo que nos recuerda a Lady Romero de Champs Paseando a su perrito por toda Europa Con dinero de los petroleros Hasta aquí su noticiero BMS en i.com Yo soy Beto Saber Y recuerde que tienes it aquí Donde la noticia se la damos Enterita Toda y sin pelos en la lengua Hasta la próxima